Y muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos al canal de Víctor Cajal, tu canal de Beyblades alternativos y Buglecs de Argentina para todo el mundo. Y hoy continuamos con los unboxings de Beyblade X de Flame que llegaron a la Argentina en el Bazar Diffan. Hoy tenemos continuación de los Beyblades que me encantan de Multinanairo. Y es nada más y nada menos que el Wizard Arrow recolor del Random Booster, el BX05. Color rojito, Wizard Arrow en color rojito. No trae ningún combo diferente, es el mismo combo, es un recolor del Random Booster, pero no está nada mal, no está mal, no está mal tener un recolor, me gusta. Cuantos más Beyblades pueda tener de Multi, muchísimo mejor, porque me encanta. Vamos a hacer un vistazo previo a la cajita Beyblade X de la marca Flame, la mejor marca de Beyblades alternativos. Tenemos acá al Wizard Arrow de color rojito, le queda muy bien el color rojo. BX05, Wizard Arrow, Arrow 480, Stranger Sports. Esta no es, digamos, la caja, el diseño de la caja original, sino que es un rediseño para la versión de Flame, que tiene su propio logotipo con un engranaje estilizado en forma de L y la Beyblade X, todo junto. Contiene el Blade, el Bey, perdón, aquí dice Blade también, el Winter Launcher. No contiene Grid Launcher para los muchos que preguntan, pronto llegarán al Bazar de Fan los Grid Launchers. Y la gran pregunta del millón, ¿dónde pueden conseguir este hermosísimo Wizard Arrow? Lo pueden conseguir por nada más que 5.000 pesitos argentinos, 5 dólares, en el Bazar Nuevo Sol. Bartolomé Mitre 2373, Argentina, Buenos Aires 11, a un paso de la iglesia de San Expedito. Teléfono WhatsApp 11-2393-9666. Muchas gracias, IFAM, por hacer nuestros sueños realidad. Y en la parte del costadito tenemos las estadísticas del Wizard Arrow, los colores con los que viene, un rojo muy lindo, muy bonito, un ratchet con un color anaranjado, y tenemos el bit que es de resistencia, también de color anaranjado. Y eso me llama poderosamente la atención, qué tan bonito será armado. Vamos a verlo, ¿eh? BX05 de resistencia. Babeloy X, información de importación en Argentina, importado legalmente. Y tenemos la colección completa, o por lo menos la primera web, que ya venimos haciendo unboxing. Ya hicimos unboxing de Draen's World, de Hell's Eye, de Wizard Arrow original, de Night Shield. Ahora toca Wizard Arrow rojo, el BX05, y el BX06 Night Shield de color azul. Uy, me encanta el azul. Vamos a hacer el unboxing ya mismo. Y mientras tanto, te invito, por favor, a que te suscribas al canal de Víctor Cajal, si sos nuevo, y que actives la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos un nuevo video. Suscríbete. Vamos a arreglo por acá. Chon, 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 chon. ¡Qué lindo momento cuando abrimos un Beyblade X! ¡Oh, por Dios! ¡Aleluya! ¡Nos vino! Jaretita de Winter Launcher. La mejor jareta que podrás encontrar. Alternativa Bugleck. ¡El mejor Winter Launcher es el de Flame! Todos los que tengo vinieron buenísimos, espectaculares. Winter Launcher. Ya lo vamos a probar, ya lo vamos a probar. A ver qué onda. Miren qué bonito. Está precioso. Y nos vino lo que nos importa. Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. ¡Uhrale, wey! Wizard Arrow de color rojo. ¡Oh, wow! A ver, el beat sí cambia de color. Yo pensaba cuando lo abrí que era amarillo, amarillo. No, es medio naranjoso. Menos mal, porque si era amarillo, era una reutilización de piezas del combo original. ¡Wow! Bolsita chinesca. ¿Y dice en algún lado BX05? No. Esta bolsita no dice en ningún lado BX05. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar nuestra cajita. Ya voy a ver qué hago con las cajitas de Collect Sound. Ya voy a ver qué hago. Ya vamos a ver qué hacemos. Vamos a ponerla a un costado. Vamos a centrarnos en lo que nos vino. Winter Launcher. Bolsita chinesca con la marca fresquita. Vamos a probar el Winter Launcher. Vamos a probarlo. A ver si vino perfecto. A ver, 3, 2, 1. Maravilloso. Exquisito. Poderoso. Sublime. Suculento. Winter Launcher. The Flame. Buenísimo. Y vamos a abrir la bolsita chinesca. La marca fresquita. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Lo abrimos. ASMR de Beyblade. La marca fresquita. Bolsita chinesca. Vamos a abrirlo. Oh yeah baby. Oh. Siempre los Wizard Arrow pesan mucho. Pesan bastante. Muy lindo Beyblade. Muy lindo. Ya le vamos a acomodar el centro de la bestia Beat. Tenemos su Ratchet. También muy bonito. Oh. De color rojo con naranja. Me gusta la combinación de colores. Y tenemos su beat de resistencia. Muy bonito. ¿Qué procede? Vamos a armar a este hermosísimo Bey. Acá tenemos las 3 piezas que nos conforman. Así que vamos a ver en primer lugar el Blade que tenemos acá en primer plano. Ah. Wizard Arrow de color rojo. Le queda muy bien el color rojo. Parece el Power Ranger de color rojo. Parece Morphosis amigos. Go go Power Rangers. Está muy bueno. Está muy bueno. Me encanta. Me queda muy bueno el color traslúcido. Color rojo. Está genial. Pure Metal. Puro Heavy Metal. Me gusta. Tiene el logotipo de Beyblade. X con el logotipo de Flame. El maguito. Muy cute. Muy kawaii. El Beyblade más kawaii. De Multinanairo. Versión rojo. Recolor del Random Booster. Me gusta muchísimo. Siguiente pieza. Tenemos el Rack Check. Vamos a ver si está bien ajustado. Está perfecto. No hay necesidad de desatornillarlo. Ni nada por el estilo. Me pone muy contento. Miren lo que es. Translúcido. Combinación de color naranja con rojo. Muy bonito. Muy bonito la verdad. Y finalmente. El Beat. Que nos vino de un color. Un poquito amarillo. Un poquito naranjoso. Está muy bonito. ¿Qué procede? Vamos a armar a este precioso Bey. Y acomodar su bestia Beat. Vamos a armarlo. Vamos. Vamos a colocar el Ratchet. Colocamos el Ratchet. Lo colocamos ahí. Lo giramos a la izquierda. Muy bien. Y colocamos el Beat. A ver. Y ahora podemos girarlo. Perfecto. Siento que mi estampita. La estampita de mi Beat. Quedó como. No está perfectamente en el centro. No importa. Son detalles que pueden pasar. Pero igual está bastante bueno. Miren. Muy lindo. Muy bello. El Wizard Arrow The Flame. Uff. Contemplen este Wizard Arrow recolor. Está amadísimo. Muy pero muy bueno. ¿Y qué se vienen ahora? Vamos a hacer las batallas. Vamos a testearlo contra el mismísimo Wizard Arrow color original amarillo. Resistencia versus resistencia. ¿Quién ganará? Vamos a descubrirlo. ¡Vamos! Y nos encontramos en el Estadio Tsunami. Como le pusieron. Como le puso uno de los suscriptores del canal. Me gusta el nombre Estadio Tsunami. Está muy bueno. Este estadio es hermoso. Es gigantesco. Es ideal para jugar Beyblade X. No tiene rieles. Pero aún así. Está muy bueno. Los Bikes no salen volando. Tienen mucho espacio para jugar. Muy buen estadio. Vamos a enfrentar a Wizard Arrow recolor rojo contra el Wizard Arrow original. Multi versus multi. ¿Qué pasará? ¡Vamos! A ver cómo sale esto. 3, 2, 1, go. ¡Ok! ¡Woohoo! Vamos a hacer un zoom de 2.0 para que lo puedan ver. Vamos a intercalar un poco entre 1.0 y 2.0. Wizard Arrow color original. Intenta tomar el centro del estadio. Pero a la vez va esquivando los golpes del Wizard Arrow recolor. ¡Ay! Primer impacto. Primer intacto. Intacto. Impacto. Batalla de resistencia pura. Arrow versus Arrow. ¡Who wins! ¡Ay, ay, ay! Mirá, mirá, mirá. Van perdiendo resistencia. Van perdiendo resistencia. ¡Ay, ay, ay! Yo quiero que gane. No voy a decir quién quiero que gane. Porque va a perder. ¡Aaaaaaah! ¡Woohoo! Final por supervivencia. Vencedor. Wizard Arrow original. Recolor original. Segunda ronda. ¡Vamos! ¿Quién ganará? ¡Ready! 3, 2, 1, go. ¡Shoot! ¡Oh! ¡Oh! ¡My goodness! Sentí que algo voló. Pero no, no, nada, nada. Todo bien, todo legal. ¿Vieron? Es un muy buen estadio porque los bass no salen volando. Tienen suficiente espacio para jugar. Vamos a hacerle un sound de 2.0. ¡Ay, ay, ay! Pura batalla de resistencia, men. No mames, no sea wey. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Nosotros grabamos el disco El Inferno de Dante con la banda Transmental. Producido por Scott Burns y con los coros de Glenn Bento de Desai. Final por supervivencia. ¡Vencedor! ¡Otra vez! ¡Wow! ¿Qué pasó? El Wizard Arrow original. Bueno, no hay con qué darle el Wizard Arrow original, el verdadero. El amarillo. ¡Eh, eh, eh! Muy bueno, muy bueno. 2 a 1. Vamos a probar otro Beyblade. ¡Vamos! ¡Dale, Wizard Rojo! ¡Vos podés! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Esta será una batalla interesante. Rojo contra Rojo. Wizard Arrow. Recolor contra Hell's Eye. Resistencia contra Equilibrio. ¡Who wins! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos! ¡Preparado! ¡3, 2, 1, go! ¡Shoot! ¡Yo sé que Hell's Eye le va a dar con todo! ¡Pero Wizard Arrow resistirá! ¡Vamos! ¡Se van acercando! ¡Se van alejando! ¡No se embisten por el momento! ¡No hay contacto! ¡Se va acercando al centro Wizard Arrow! ¡Y Hell's Eye le quiere dar! ¡Le quiere dar! ¡Le quiere dar! ¡Tun, tan, 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 tan! ¡Dale! ¡Primer contacto! ¡Se viene el primer contacto! ¡Primer choque de almas! ¡Ok! Está tranquilo Hell's Eye. Por lo general Hell's Eye suele ser más agresivo. A ver... ¡Ok! Está resistiendo Wizard Arrow. ¡Uy, uy, 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 uy! Para mí... Para mí fue un empate. Empate clarísimo. ¡Repetimos la ronda! ¡Vamos! ¡Ready! ¡Settle! ¡Tri, Tsh, Tsh, Wango! ¡Shit! ¡Ahora se puso como loquita! ¡Como loquita Hell's Eye! ¡Mapale, loquita! ¡Oh! ¡Le dio con todo! ¡Sabe! ¡Pará, pará, 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 pará. ¡Paremos un poco! ¡Pará, pará! Wizard Arrow, por favor. Tomá el centro. Tomá el centro que vos podés. ¡Aguantá! Va poniendo un poquito de resistencia el Wizard Arrow. Me parece que Hell's Eye le va a ganar. ¡Me parece que Hell's Eye le va a ganar! Me parece, me parece... ¡Aaaaaaah! ¡Woo! Y siguió girando. Y sigue girando majestuosamente. Final por supervivencia. Muy buen final por supervivencia. Vencedor. Wizard Arrow, recolor rojito. ¡Qué buena onda! Un punto, un punto para Wizard Arrow. Siguiente ronda. Estamos jugando por dos puntos cada vez. Siguiente ronda. ¡Vamos! A ver qué pasa. Fantasy атryot. Siguango. ¡Siet! ¡Se viene un topetazo duro! Ok, 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 ok. ¡Vamos, Wizard! Wizard, Wizard, Wizard. ¡Vamos, Multinanairo! Multinanairo! Multinanairo. Yeah, 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 yeah. Multinanairo. Multinanairo. Yeah, 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 yeah. Hacemos un zoom de 2.0. Se viene el primer contacto Se viene el primer contacto Rojo vs rojo Red vs red Ay, 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 ay Ok, 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 ok Oh, yeah Muy bien Final por supervivencia Vencedor nuevamente Wizard Arrow Dos puntos para Wizard Arrow Ha perdido Hellside Por lo menos en esta batalla Siguiente Bey para probar ¡Vamos! El siguiente Bey para probar Será Wizard Arrow Contra otro Bey de Multinanayro Que es el Nike Shield Wizard Arrow recolor Contra Nike Shield ¿Qué pasará? Resistencia contra defensa ¡Vamos! I'm ready baby 3, 2, 1, go Shoot! Creo que hice un lanzamiento Un poquito débil De Nike Shield Me parece Me parece Ok, le echo la culpa A mi mano A mi lanzamiento Vencedor Wizard Arrow Le damos un puntito Le damos un puntito Podemos jugar por 3 puntos Si queremos Siguiente ronda ¡Vamos! A ver quién gana No mames Way 3, 2, 1, go Ahora sí Se vienen los guamazos Los guamazos estilo X Y acomodamos el estadio un poquito Entérate Rubio La merca fresquita Defensa contra resistencia La merca fresquita ¿Quién va a ganar? Se dan con todo Se inclina Nike Shield Oh, Nike Shield No Y final Por supervivencia Dos puntitos Para el Wizard Arrow ¡Yee! Vencedor Wizard Arrow Vamos a la siguiente ronda Dijimos que vamos a jugar Por 3 puntos Y vamos a hacerlo Entérate Rubio Que se venga con todo 3, 2, 1 Oh, shoot Oh 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 Le dio con todo Wizard Arrow ¿Por qué Nike Shield? Tiene que sufrir Pobre Nike Shield Mirá del topetazo Que aguantó Nike Shield Final por supervivencia Por un segundo Vencedor Night Shield muy buena batalla, quedamos así quedamos en un 2 a 1 en un 2 a 1, si señores y señores ok, muy buenos Bays siguiente batalla, última prueba, vamos y la última prueba del día, aunque no le favorece el estadio, vamos a probar a Wizard Arrow recolor rojito contra Drance World a ver que pasa, vamos, vamos se viene el acatombe de Bays 3, 2, 1, off se movió el estadio chicas y chicos, por amor de Dios va con todo Drance World va con todo, pero va perdiendo resistencia ¿por qué? porque el estadio no es el mejor para Bays de ataques para su forma ay, 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 ay final por supervivencia esa no se la esperaba vencedor Wizard Arrow un puntito para Wizard Arrow vamos a la siguiente ronda a ver que pasa a veces el Drance World en este estadio logra sacar a los Bays yo quiero que pase eso vamos a verlo siguiente ronda ¡vamos! venga chicos 3, 2, 1 let it se viene con todo un buen topetazo puede sacar al Bays elegido un buen topetazo pero un topetazo bien hecho no creo que haya oportunidad para un topetazo en este momento chan, 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 chan ¡ay! ¡ay! ¡oh! final por supervivencia están baleando están baleando vencedor Wizard Arrow un muy buen baleando de resistencia magnífico recolor así que ha sido muy buena batalla guardamos nuestro super winder launcher vean el tutorial cómo armar tu propio winder launcher está en el canal así que tenemos en la colección de baleando ahora tenemos un total de 3 4 5 5 balee x de flame a 5.000 pesitos cada uno la verdad muy bueno muy bueno estoy muy contento muy contento gracias por el apoyo de balee x conclusión final de este Wizard Arrow recolor está bueno si no te gusta el amarillo y te gusta el rojo bueno podés conseguirte el bx05 recolor random booster de la marca flame en el bazar de fan y está muy bueno así que chicas y chicos espero que les haya gustado el unboxing el día de hoy te invito a que me sigas en mi instagram oficial que es arroba victorcajal tengo tiktok me acabo de abrir una cuenta de tiktok voy a agregar el enlace en la descripción victorcajal me pueden encontrar como victorcajal ok apenas tengo subido un reel ahora voy a grabar uno con con wizard arrow y me pueden seguir pueden unirse a mi canal de whatsapp que es gratis y todo es gratis por supuesto y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones soy victorcajal y nos despedimos con el hermosísimo wizard arrow hasta la próxima y y y ¡Gracias!